Venga, 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 que se sienta el apoyo farandulero, el poder farandulero, ayúdenos, vamos con Televisa y Univisión, ok? Televisa y Univisión, claro. Resulta que Televisa y Univisión ya serán uno mismo a producir. Ajá. El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, aprobó la concentración entre Univisión y Televisa para crear una nueva firma que pretende ser el grupo mediático y habla hispana más grande del mundo. Es decir, hasta el día de hoy, lo que conocíamos como Univisión ya no será. Lo que conocíamos como Televisa ya no será. Ahora, habrá una fusión de estas dos compañías, de estos dos monstruos del entretenimiento en Estados Unidos y México y se convertirán en otra empresa de la cual se ha habido muchos rumores de lo que de lo que será el nombre, no? Pero será algo distinto. Ahora, lo que se está buscando y hay que ponerlo claro en la mesa es que se busca limpiar la marca Televisa y limpiar la empresa porque al final de cuentas, desde hace varios, varios años, la marca Televisa no significa algo positivo, no? La connotación está en, o sea, alrededor de la marca hay desconfianza por cuestiones políticas y sociales, estamos de acuerdo, no? Por corrupción, por haber hecho una programación, según dicen muchos, que hizo que la gente fuera analfabeta, no? Y no generara contenidos inteligentes, entre comillas, no? Ese es lo que la gente, gran parte del público ha llegado a pensar, no? Por lo tanto, esta unión que acaba de ser aprobada vendrá a marcar un cambio absoluto en la industria del entretenimiento. Vendrá a generar una compañía diferente que seguramente tendrán una fusión. Ahora, yo tengo muchas dudas respecto a si esta fusión a nivel contenido nos aportará cosas buenas o malas. Te voy a decir por qué. Ejemplo, las telenovelas. Cuando Univisión produjo telenovelas, las produjo muy mal. Muy mal. Se veían baratas, se actuaban mal, tenían historias pésimas y no fue la mejor decisión. Entonces, si ahora nos quisieran hacer una mezcla de lo que ellos piensan que puede funcionar con lo que se hace en México, podrían estar en problemas. Bueno, podrían hacer, por ejemplo, a ver, vamos a hacer las telenovelas en México y se transmiten en el blog, como se llame ahora, de ahora en adelante. Televisión o como quieran. Televisión o no, bueno, no sé. Entonces, es lo que, por ejemplo, lo que hace Telemundo, no? Hace telenovelas en México con puro mexicano y el acento es neutral mexicano, no mezclas. O de otro país y entonces ya es otro país, pero entonces ya se transmiten en Telemundo en Estados Unidos, no? De hecho, Televisión en este momento tiene muchos cambios, no? También vendieron parte de sus acciones de Ocesa, de esta empresa de conciertos. O sea, la vendieron a la empresa más importante de Estados Unidos, que hace shows, a los que hacen estas giras enormes de figuras latinas y no latinas, no? Pero ahora ellos serán los que tengan una, creo que más del 40 por ciento de las ganancias de Ocesa y Televisa lo vendió. O sea, en Televisa hay mucho cambio, eh? Siento que el 2022 Televisa no va a ser lo que es hoy, eh? Sí, bueno, lo que nos importa es el contenido que vamos a ver en la pantalla. Ya ellos hagan cegarra con sus números y a ver qué nos van a ofrecer, no? Televisa y Univisión informaron en abril pasado que la fusión de los portafolios que abarcarán más de 300 mil horas de programación, aunado a la capacidad de producción de Televisa, que en 2020 produjo más de 86 mil horas de contenidos de entretenimiento. Grupo Televisa recibirá un valor de cuatro mil millones ocho cuatro mil ochocientos millones de dólares y se convertirá en el accionista más grande de la Televisa Unión, adquiriendo el 45 por ciento de las acciones. Mucho billete, mucho billete en juego. Esperemos que se vea reflejado en la pantalla. No, vamos a ver qué pasa. Vienen cambios, pero yo sí creo que entonces, pues hay que decirle adiós a Televisa. Será los últimos meses de Televisa, vuelve pronto, vuelve mejor que como te vas. Mira, ya tenemos aquí aclarado el elenco y los nombres de Jesucristo Superestrella, porque nos hicimos bolas Isaira Yadamira, nos aclara el punto. Beto Cuevas es Jesús. Ok. Eric Rubín es Judas. Sí. Judas el malo. Ajá, ajá. María Magdalena es María José, por supuesto. Leonardo de los San es Poncio Pilates. Ah, ahí está. El que le dicen cruz, significa lo cruz. Claro. Yair es Pedro, el que lo traiciona, ¿no? Ese sí sabíamos, sí. Por unas cuantas monedas. Calimba es Simón, ese sí te lo paso de ver, no me acuerdo quién era. Y Enrique Guzmán es el rey Herodes. Ahí está. Ok. Ahí está. Claro, porque va a hablar con el rey, ¿no? Para aclarar cosas y el rey al contrario, ¿no? Lo termina hundiendo en este caso. Exacto. Bueno, ahí está. Gracias a todos los que nos escribieron en este momento. Tenemos más, ¿eh? Vamos a hablar de Angelique Boller. Vamos a hablar de Jaime Camil, que va a ser Vicente Fernández y mucho más. Esto en la segunda hora. Está en la descripción del video el link del segundo programa que nos vamos a hacer en unos minutos. y está en los comentarios, también está fijado. Así que denle clic y nos vamos en la segunda hora. Mi manita ahí para los que las... ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!